Las torturas y los malos tratos por parte de la Guardia Civil en Euskadi están documentadas. Según el estudio del gobierno vasco que lideró el forense Paco Echeverría, entre 1960 y 2014, un total de 1.792 personas denunciaron haber sido torturadas durante su detención por parte de la Guardia Civil. 28 guardias fueron condenados en 11 sentencias del Tribunal Supremo. 20 de febrero de 2003, el entonces director de Gunkaria, Marcello Otamendi, es detenido en el marco de una operación de la Guardia Civil contra el diario. Permaneció cinco días incomunicado. Cinco días de incomunicación, tres de interrogatorios, en el que nada más entrar ya te dicen esto es la Guardia Civil y este es un viaje de cinco días, que dura cinco días. El primero es duro, el segundo es más duro, el tercero es más duro. Y además te avisan, aquí canta todo el mundo. El primer día empezaron ya los insultos, ejercicios físicos desnudo, hasta que caías extenuado. Y luego me tuvieron los tres primeros días, mientras duraban los interrogatorios, me tuvieron de pie. Si no me dejan dormir, me estaban en una celda con un compañero de detención y me dejan sentarme cada cuatro o cinco horas durante 20 minutos en un lado de la cama, nunca dormir. Y entonces fue subiendo la gradualidad, la dureza de los interrogatorios. Es fundamentalmente, se centran los interrogatorios en las entrevistas con ETA. Yo me acuerdo que yo defendía mi derecho a no declarar. Todo eran insultos, la puta constitución de los cojones, el maricón de Garzón, todo era así. Y hay un momento que me ponen una pistola, bueno, me ponen un hierro tocando la silla izquierda que hace clic. Y de allí a los dos segundos me hacen tocar con la mano izquierda lo que era una pistola. Me mantenía firme y luego me pusieron, el tercer día me pusieron dos veces la bolsa. Durante esos días de interrogatorio, todos los días nos visitaba el forense. Le digo al forense, me están haciendo esto, esto y esto. Dígale al magistrado que o me saca de aquí inmediatamente o mañana cuando venga usted me rompo la cabeza contra ese gol. Está claro, ¿no? Yo he estado convencido y sigo convencido que el forense está incrustado en ese grupo. El forense es uno más en ese grupo, allí cada uno hace su labor. Por favor, me llevan a mi celda, sigo de pie y a los 20 minutos me vienen de una manera muy violenta abriendo la puerta. Me tiran al suelo, más o menos a la altura de la puerta a la celda, me dicen al oído. Como vuelvas a decirle al forense lo que te estamos haciendo, hijo de puta, te pegamos dos tiempos. Ellos lo que tratan es hundirte psicológicamente para que tú te hundas, ¿no? Porque ellos lo que buscan es que tú al final te cometas a ti mismo de que tú eres un trapo de viejo, de que no vales para nada. De que estás en sus manos. De los 10 detenidos junto a Marcello Otamendi en el caso de Guncaria, seis denunciaron haber sufrido torturas por parte de la Guardia Civil. El juez Juan del Olmo fue advertido por el periodista de que la habían torturado, pero su denuncia se archivó. En 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el juez se había mantenido pasivo ante esta denuncia, que no se investigó y condenó al Estado español a indemnizar a Otamendi con 24.000 euros. Todos los procesados tras el cierre de Guncaria fueron absueltos. Yo al magistrado le voy a contar las torturas. El magistrado, yo pienso yo, dijo, bueno, este si me ha contado a mí las torturas, como le dejé salir a la calle aquí, era el cierre de un diario, había un lío, había mucha prensa, mucha televisión, fuera de la audiencia y naciones. Este le va a contar a la gente, si me lo ha contado a mí, se lo ha contado a la gente. Entonces dijo, a Sotorreal, 50 kilómetros. Y entonces a la salida de Sotorreal estaban las cámaras de Buscantelista, de informativo de castellano, porque ya para después de las nueve. Y entonces la primera lo cuento allí. Bueno, han sido muy duros porque, según los testimonios que he recibido, que he recogido hoy en la prisión y hoy también en la Audiencia Nacional, ha habido casos como el de Xabria Alegría, que ha sido el que le han practicado en la bolsa, eso me ha confesado a él. Juan Marito Realdey, una amenencia de la cultura vasca reconocida por todo el mundo, ha sido golpeado innumerables veces, según me ha contado él también. Yo mismo he recibido dos sesiones de bolsa. Al tiempo mucha gente me dijo en la calle que vimos, te vimos allí, pusimos a llorar y hubo gente que se emocionó mucho. Te paraba en la calle y te decía. Bueno, las torturas del caso Gunkaria valieron para que mucha gente, que hasta entonces tenía una actitud de no tomarse tan en serio las torturas o de no creer eso, pensar que todo era una maniobra de la izquierda de la chale, para desprestigiar a los propios policiales, para justificar, no sé qué. Yo creo que abrió los ojos a mucha gente. Siempre he contado una anécdota al tiempo. Una mujer me paró en la calle y me dijo, siento decirte esto, pero ya era hora que torturaran a gente conocida, gente que cuando sale a la calle, los medios y una parte importante de la población le va a dar credibilidad a ese anuncio, porque a mi hija le introdujeron una pistola en la vagina, le torturaron de una manera salvaje y solo tuvo el apoyo de su entorno familiar y de su entorno de amigos y de su entorno político. Desde 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español en ocho ocasiones por no investigar las denuncias de torturas de personas detenidas por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y además, el Estado ha sido condenado por las torturas infligidas a los miembros de ETA, Igor Portu y Machín Sarasola por parte de Guardias Civiles.